Jesús, resucitando, está en el mundo hoy Los hombres no ven, pero ya seguro están Su bien amaneciendo, y puedo oír su voz En cuanto a lo que quieras, con su alma Jesús, Jesús, mi Cristo, mi amor Acálvame, mirándome, a mí toda el Señor Jesús, Jesús, mi madre sol pasó Con dentro amor no es tuyo soy Caerá mi corazón Por donde quiera miro, no puedo contemplar Y si me gusta llena, mi alma debe estar Ya sé que Cristo vive, y al fin me llevará A la mansión del cielo, donde él está Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy Amándome, mirándome, a mí toda el Señor Jesús, Jesús, mi parte salvación Con dentro amor no es tuyo soy Amándome, mi corazón Amén 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 El Señor está, hasta por esperanza, tener más salvación, pues en su Hijo amador hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo, mi Señor, amando, remirando bien, caminando a el Señor. Jesús, Jesús, mi parte salvación, con Él no doy, pues su yo soy, ganó mi corazón. Todo lo que respire, alabe al Señor. Continuamos alabando el nombre de Dios con el himno número dos. Todos juntos reunidos, te adoramos, oh Señor, a tus siglos doy queridos, desconsenes de este amor. Adorarte y alabarte, sea nuestra culpación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Amén. Amén. Dios y celebrado, seas en la eternidad, eres el Señor benigno, me perdona por amor, de tu ciclo ser es digno, en tu presca de gloria. Muy bien, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 16, A Nuestro Padre Dios. A Nuestro Padre Dios Hacemos nuestra voz, gloria a Él. Al Nuestro Padre Dios, ánimo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. Al Nuestro Padre Dios, ánimo que murió, gloria a Él. Su sangre de amor, con ella me enamor, del cielo me amplió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevó a ti mi voz, gloria a Él. Con celestial fulgor, me muestras el amor, de Cristo mi Señor, gloria a Él. Muy bien, cantemos el himno número 366. Puestos de pie. En Cristo, ánimo que murió, gloria a Él. En Cristo, ánimo que murió, amante salvador, contaremos cuánto ha hecho Él por mí. Ayuntó mi perdido, indigno pecador, rescató me y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de saltar, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Señor, del mundo me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, sin sufrido tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Piense que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entretanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha demorado. Mi entrado en su gloria, besando sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Oh, querido Señor, cuántas cosas has hecho tú por nosotros. Y es por eso, Señor, que esta mañana hemos venido a estar delante de tu presencia. Que el Espíritu Santo pueda visitarnos una vez más, que podamos unirnos en adoración hacia ti. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Mi nombre es Víctor Camus. Este es mi trabajo de hace 30 años. Soy propietario de la empresa Simoca Atalizaro Color, aquí en la localidad de Simoca. Provincia de Tumán, Argentina. Hace ocho años conocí la verdad y me bauticé y puse en mi corazón el deseo de compartir con todas las personas a quienes llega esta media de comunicación en lo que yo había conocido, para la honra y gloria de Dios. Nuestra señal de cable llega a siete localidades de la región, en donde también incorporamos la señal de los pies. Hace mucho tiempo que somos cristianos y mirando el nuevo tiempo, estudiando la Biblia y nos bautizando. Hemos visto la mano de Dios obrando en este proyecto. Nos regaló Fari Montín e inclusive el surgimiento de una iglesia. Soy un nacido oyente del programa Tiempo Nuevo. No soy anduetista, pero me llega el mensaje de espiritualidad que lo transmite a través de la rama. Esto es posible gracias a que un hermano trajo la señal nuevo tiempo hacia esta ciudad de Simoca, donde podemos ver hoy lo que aquí tenemos. También tenemos otras ciudades donde contamos con este privilegio. También tenemos la radio, que con mucha generosidad nuestro hermano, que es anciano de iglesia también, puso a la exposición de este distrito del sur de Tucumán. También podemos destacar que no solamente con los medios de comunicación, sino con construcción de templos y colaboración para otras necesidades del distrito, siempre contamos con su generosidad. No piense que fue fácil. Pasé por momentos muy difíciles. Estuve a punto de vender la empresa. Pero puse todo el cuadro del señor. Y él nunca me hizo pasar nada. Por eso es que te invito a que hagan lo mínimo. Probad y ve. Adoremos ahora al Señor con los... Voy a invitar a mi hermano a que me acompañe en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Voy a invitar a los diáconos y diácones que se ponen de fin. La palabra de Dios dice, Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido, de tu mano te damos. Declinemos los rostros para tener oración. Querido Dios, gracias te damos, Padre Celestial, primeramente por la vida que nos das. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa de oración. También te damos, Señor, gracias por las fuerzas que nos das para poder trabajar. Señor, en estos momentos, tenemos lo que es tuyo, Señor, el 10% de nuestros ingresos. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Padre. Que sea utilizado de una manera sabia para que muchas personas puedan conocer más de ti. Señor, bendice a las personas que han de poner algo en el alcoholí. Que esas ofrendas, Señor, sean bendecidas también por ti, Padre. Que bendiga a cada persona que vaya a poner algo, Señor, en el alcoholí. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor. Y a las personas que no han de poder dar, Señor, que entreguen su corazón en esta mañana, querido Padre. Te pido, pues, que nos bendigas. Sigue bendiciendo este culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quién crió el pasto verde, los árboles? Dios lo crió. Al principio Dios crió. Al principio Dios crió y separó las aguas de la tierra seca. Y antes no había grama encima de la tierra seca. Era nomás así, pura tierra. No había nada. Pero Dios hizo algo maravilloso. Le empezó a, dijo, que haya grama, que haya árboles sobre la tierra. Entonces fue que Dios nomás dice que haya grama. Él no hizo, Él no empezó a sembrar. Él cada cosa que hace nomás dice. Y eso es algo bonito que Dios hace. No existe árboles o plantas en sus casas. ¿Ustedes tienen un árbol o una planta en sus casas? No. Es bonito porque cuando tenemos un árbol y hay mucho calor, viene algo que gusta aire. Y en el pasto verde podemos correr, jugar, sentarnos a comer algo ahí. Pero cuando no hay nada en la tierra, es solo así. Es muy aburrido. Si fuera que Dios también crió los árboles y un solo flor, ¿estaría bonito así? Sí. Si fuera todo rojo, 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 estaría bonito. No. Si fuera frío de otros árboles y un solo, una sola fruta, los que fuera pura, matando todo. Si estuvieron siendo matando todo, ¿estaría bien? No. Por eso Dios crió cada fruta, diferentes sabores, diferentes árboles, diferentes colores y diferentes nombres. Imaginemos un momento que todo fuera tan diferente. Hubiera criado Dios, hubiera puesto, en vez de que hubiera puesto pasto verde, hubiera puesto, hubiera dejado la tierra. Estaría bonito. En vez de poner árboles, hubiera puesto árboles pero secos, estaría bonito así. Y en vez de abrir la calle, todo, ver, árboles secos, todo, brasa, en flora, la abrir en la calle, estaría bonito así. No, no estaría bonito. Quieren saber que Dios, Él desea que Jesús, Él desea de Jesús, el deseo de Jesús, es que seamos felices. y tener un mundo agradable este mundo que lo mejor de Dios nosotros le debemos cuidarlo no debemos dejar de acá no debemos tirar la basura de la montaña nosotros debemos cuidar los árboles tenemos algo en la casa cuidarlo Dios nos dejó porque si Dios no nos hubiera dejado los árboles estaría todo aburrido y triste recordémonos que los árboles son los que reproducen las frutas las frutas que comemos todo eso sin que los árboles estuvieran todos secos no nos hubieran y ahí recuerden que ahí los pájaros hayan sufrido si en la casa tenemos un árbolito rellémoslo porque recordemos que los árboles del campo Dios los riega la lluvia se manda hasta la gente porque cae la lluvia Dios lo hace y Dios se llega a la luz de los árboles y ahí hay un árbolito y ahí se queda ok eso ha sido la historia de este día ¿quién queda ahora? no, otro niño ok David va a orar es una clase después de día que nos vamos a sentar cuidar todo el nuevo sesón amén se pueden sentar gracias 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 Gracias.